Un video más mi gente Acá tenemos una megabucha con 20 recompensas 20 star drops, así que bueno, lo vamos a abrir a ver que nos toca Y bueno, primero nos van a dar los recursos, así que bueno, nos dan los blines Ahora nos van a dar el oro, 508 bastante bien y los puntos de fuerza Y bueno, primer star drop, a ver, bueno, ya el primero es épico 200 de oro y muy bien, incluso me gusta mucho que me toque oro A ver este especial, 25 puntos de fuerza, otro épico A ver que nos sale, denme algo bueno Una skin, una skin de Charlie encima, ¿no? Sí, Charlie, Mujer Araña, esta skin me gusta mucho Creo que me la iba a comprar, pero bueno, no pude, así que la tengo mejor A ver este, súper especial, nos dan 50 puntos de fuerza A ver este, bueno, sale especial 50 monedas, denme algo bueno, por favor, quiero algo bueno Puntos de fuerza Bueno, igual me gusta que me toquen puntos de fuerza, así puedo maxear la cuenta Bueno, otro súper especial, a ver que nos dan 50 puntos de fuerza, no está saliendo nada en esta apertura de star drops A ver, otro especial Bueno, duplicadores, bastante bien Otros duplicadores Ojo, legendario Sí es un star drop legendario No, ¿qué me va a tocar? Quiero una hipercarga O alguna habilidad estelar, algo así Una skin, no, no me den una skin, por favor, o me muero Así que bueno, lo abrimos en 3 2, 1 Y vamos a ver qué es lo que nos toca en este terrible star drop legendario No, una skin de Frank encima Bueno, Frank Avernícola, esta skin no me gusta para nada Pero bueno, se agradece igual, una skin Otro súper especial, a ver que nos sale Nada, nada, duplicadores Súper especial, creo que ya no va a salir más nada en esta apertura Ojo, legendario, justo que hablé salió el legendario A ver qué sale Quiero que salga una hipercarga, dale No la hagan tan larga Quiero una hipercarga Llega a salir oro y apago el juego Te juro Así que a ver Nada, créditos Pero bueno, desbloqueo a RT y me dan un poco de fama mundial también Así que bueno, ya tengo todos los Brawlers en el juego Este RT no me gusta mucho encima Perdónenme, pero no me gusta Así que bueno, bastante bien la apertura Tuvimos 2 star drops legendarios Y bueno, después bastantes épicos y súper especiales Bueno, un pin de Bo Que me gusta bastante encima Estoy usando mucho a Bo ahora Que me compré la skin de Bo Maléfico Este, no me acuerdo si se llama así Pero bueno, a ver qué onda Especial, 25 puntos de fuerza No está saliendo más nada Ojo, otro épico Que sale ahora Quiero que salga un spray y un spray Si, viste, yo sabía Un spray de Surge encima Y estoy usando bastante a Surge Así que bueno, esta fue la apertura Bastante bien igual, eh